Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol en este jueves 12 de diciembre, marcado por las críticas al gobierno local ante la falta de la creación de la mesa para determinar las actividades en relación con la figura de Ricardo Carvallo Calero o por el abandono de las políticas en materia de prevención de drogodependencia, entre otras. Esta y otras noticias les adelantamos en titulares. Comenzamos. Ferrol en Común reitera la creación de una mesa de trabajo en la que participe el tejido social de la ciudad para poner en común un calendario de actividades de divulgación de la figura de Ricardo Carvallo Calero. No entienden por qué si este tema fue aprobado por unanimidad en el pleno, aún no se ha creado la mesa. El bloque nacionalista galego de Ferrol urge a la Diputación de Acoruña y al Ayuntamiento de Ferrol a desarrollar los trabajos de urbanización para dotar de aceras en el vial DP3604, popularmente conocido como Carretera de San Pedro. El Partido Popular denuncia el abandono del Gobierno de Mato en materia de políticas de prevención de drogodependencia tras renunciar a la colaboración con otras administraciones como la Junta para este tipo de programas. Ferrol en Común reitera la creación de una mesa de trabajo en la que participe el tejido social de la ciudad para poner en común un calendario de actividades de divulgación de la figura de Carvallo Calero, reclamación que coincide con la que manifestaron hace unos días el bloque nacionalista galego. En el Pleno Ordinario del mes de octubre, Ferrol en Común presentó una moción relativa a la creación de una mesa de trabajo para el impulso y divulgación cultural de Ricardo Carvallo Calero, en la que habían participado los grupos municipales y todo el tejido social de la ciudad, que lleva años trabajando y pidiendo el reconocimiento de esta figura por el Día de las Letras Gallegas. Esta moción fue aprobada por unanimidad incluido. El gobierno de esta ciudad recalcaba su sobaste rechea, por lo que no entienden que aún no se haya puesto en marcha esa convocatoria. Vemos además que otro día o alcalde tiña una entrevista con el presidente de la Real Academia Galega, con el cual es importante y es necesario trasladar la información en el que va a consistir todo esto. Y hay que señalar que no tenemos información, no sabemos en qué se está a hacer desde la comisión, que supuestamente también en la prensa vimos que se había creado un consello. Tampoco sabemos a qué puntos de encontro, por lo menos por lo miúdo, se llegó con el presidente de la Real Academia y por lo tanto creemos que es un momento de hacer reflexión y de dar contigo a esa moción aprobada por unanimidad de nuevamente, vuelvo a señalar, por lo tanto el gobierno está de acuerdo y nos vamos a tratar de hacer una propuesta en positivo. Por ello mismo, Ferrol en Común propone hacer una convocatoria para reunir a todas las entidades y partidos políticos para que lleve a la realización de una comisión. A propuesta que vamos a hacer desde Ferrol en Común es que en esta quincena, hay tempo, se quede, se faga una convocatoria a todo o asociacionismo, a los partidos políticos para tener una asuntanza de la que pueda salir una pequeña comisión y si no, anuncio que sin tratar de ter o protagonismo sino convocando como ferramenta, dende Ferrol en Común en Xaneiro, faremos una convocatoria a as otras forzas políticas y dende logo a as otras asociacións culturales de la ciudad para por lo menos tratar de ordenar o calendario das numerosas iniciativas que están a ter lugar con respecto a isto. Vemos que hay distintos calendarios y tiene asociación, se me esquecía antes, por supuesto, importantísimo y que ten, además, todas estas asociacións ten un vínculo forte con o Consello porque ten subvencións, convenios o colaboracións como equipas de normalización lingüística de Ferrol Terra que otro día anunciaba que iban a dedicar nos centros escolares o día a Carballo Caledo y actividades organizadas por lo Consello como Ferrol de Zodescubertas, Xenos Mallos, etc. E, por lo tanto, creo que é necesario que, xa que actividades que en moitos casos son tamén apoyadas con diñeiro público, que haya un calendario que podamos articular, einda que sexa, pues, una publicación incluso algo donde podamos a principios de ano, y vamos a darnos xaneiro de marxen, podamos tener todos claro cales van a ser as distintas actividades. Por otro lado, Suso Basterrechea quiso felicitar al actual Gobierno por la continuidad de la figura de la Palpador, una tradición que rescató la agrupación en su mandato en colaboración con la Fundación Artabria y que a día de hoy ya está muy arraigada en los colegios e incluso en la ciudad, ha enfatizado el concejal. El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol urge a la Diputación de Acoruña, junto al Ayuntamiento de Ferrol, a desarrollar los trabajos de urbanización para dotar de aceras en el vial DP 3604, popularmente conocido como Carretera de San Pedro. Unas obras que llevan aprobadas desde el año 2015, pero que no se quieren ejecutar a Severán. Estas obras fueron adjudicadas a principios del 2018 por algo más de medio millón de euros y contaban con un plazo de ejecución de cuatro meses. En febrero de 2019 se publicó una aprobación de la modificación del proyecto y casi un año después estos trabajos siguen sin comenzar. El Venegar recuerda que el proyecto ya estaba aprobado y no existe ningún impedimento para poder ejecutarlo. La Diputación de Acoruña, quien tiene la titularidad del vial, tiene todos los trámites resueltos, por lo que no entienden que sigan demorándose el inicio de estos trabajos. Para los nacionalistas resulta una temeridad que estos trabajos no se ejecuten y no se doten a cedas a esta carretera y que se puedan llegar a perder los fondos previstos para las mismas. El Comité Ejecutivo de Cofer mantuvo el miércoles una reunión con el alcalde de Ferrol dentro de los encuentros de seguimiento acordados para trasladar al regidor municipal el pulso empresarial de la comarca y ponerse a su disposición en relación con las acciones que beneficien a la zona. En la reunión se abordaron asimismo otros temas como la problemática situación de las empresas del sector energético y la satisfacción porque la demanda unánime para que la sede del futuro centro de excelencia del sector naval se situase en Ferrol haya sido atendida. La comitiva encabezada por el presidente Cristóbal Dobarro trasladó a mato su preocupación por el estado de las instalaciones del mercado de la Magdalena, la nave provisional y la regularización de los puestos. La concejal del Grupo Popular, Rosa Martínez Beceiro, ha denunciado el abandono que Ángel Mato pretende realizar en materia de políticas de prevención de drogodependencias y conductas adictivas durante este mandato, privando a los menores ferrolanos de programas que se venían realizando hasta hace unos años. Desde el Grupo Popular denuncian que Ángel Mato ha estado renunciando a tener colaboración con otras administraciones como la Junta de Galicia a través de programas de prevención de drogodependencias y conductas adictivas durante este mandato. Nos lo han confirmado en el día de hoy, hemos solicitado información sobre si se había solicitado por parte de este Consejo en la Comisión de Bienestar este tipo de subvención que salió en el mes de septiembre y nos han confirmado que no, que no se había solicitado y la respuesta es que es por falta de personal. Una vez más, la disculpa de la falta de personal hace que este Gobierno esté totalmente paralizado en prácticamente todas las políticas del área social. Siguen lamentándose y la verdad es que no entendemos ese lamento y esa disculpa, dado que en su mano está, como Gobierno que es, la propuesta de un borrador de presupuesto, en donde también tengan en cuenta, como además se habían comprometido, a aumentar la RPT y, por lo tanto, una de las prioridades para este Consejo aumentar el personal para el área de los servicios sociales. Rosa Martínez alertó que el Consejo de Ferrol no solicitó una subvención que cubre los proyectos para los próximos cuatro años por una cuantía total de más de dos millones de euros. Es que es una subvención para proyectos de actuación para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, orientados a la prevención de drogodependencia. Por lo cual, el alcalde Ángel Mato ha renunciado a no solicitar esta subvención para los cuatro años que va a ser alcalde en este ayuntamiento. Esta convocatoria se hizo, como ya os decía, se hizo pública el día 27 de septiembre, un viernes, y es para concurrencia competitiva. Tenían un plazo de solicitud de un mes y los contenidos para estos proyectos son establecidos en materia de prevención por el Plan de Galicia sobre drogas, eran en un ámbito básico, ámbito para las escuelas, familias y el ámbito juvenil, y también programas complementarios para dar información, actuaciones de sensibilización y también formación para mediadores juveniles o mediadores profesionales en el ámbito de la drogadicción. La cuantía total que aporta la Junta de Galicia ascienda a más de dos millones de euros y estaría distribuido en estas cuatro anualidades. Bueno, pues se tiene que sumar también la pérdida o el recorte que se está haciendo desde hace unos años en programas propios del Consello, recordar el programa Educando en Valores, el programa Cine en Sino y el programa Enredados. Eran programas, además, considerados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia como de interés público, programas que participaban, recordáis, más de 2.500 alumnos de etapas de educación primaria y secundaria de todos los colegios concertados y públicos de nuestra ciudad y que a través del cine, de unidades didáticas que trabajaban dentro del aula y, como ya os decía, también a través de obras de teatro, trabajaban hábitos saludables. Por lo que desde el Grupo Popular instan Ángel Mato a ponerse a trabajar y recuperar los programas que ya se realizaban en la ciudad en materia de prevención. Mientras que desde el Gobierno local, más concretamente de la Concejalía de Bienestar Social que dirige Eva Martínez Montero, han querido resaltar la primera intervención de la campaña Educando en el Ocio, que tuvo lugar la semana pasada, una iniciativa que nace con el objetivo de combatir el botellón y reducir el consumo de drogas entre los jóvenes, donde se registró un total de 157 intervenciones, 89 de hombres y 68 de mujeres, llevadas a cabo entre los servicios de análisis de sustancias, el suministro de información respecto a los riesgos del consumo de drogas y el reparto de agua y pinchos. Destacan que fueron pocas las personas que hicieron referencia al alcohol como sustancia que genera riesgos y fueron los propios técnicos los que lanzaron dicha reflexión a través de las diferentes estrategias. El programa impulsado por el Gobierno local, en colaboración con ASFEDRO, contempla cuatro actuaciones con motivo de las fiestas navideñas. El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la Concejalía de Mujer e Igualdad, que dirige Cristina Prados, va a constituir a principios del próximo año la que será la primera mesa local de coordinación interinstitucional contra la violencia de género, cuyo objetivo es facilitar la distribución de los recursos y agentes implicados en la prevención y tratamiento de las situaciones de violencia de género en el municipio. Para preparar a los integrantes del nuevo órgano, el Ayuntamiento inició esta mañana un programa formativo en el Antiguo Hospicio que finalizará el próximo 19 de diciembre. Se trata de un paso más en la lucha contra la violencia contra la mujer, recordó la concejal Cristina Prados, quien insistió en que este asunto es muy importante el trabajo coordinado entre agentes sociales y administraciones. Fallece la profesora del Colegio Ferrolano Compañía de María tras permanecer ingresada durante un mes y medio por meningitis bacteriana. La noticia ha causado una gran conmoción en el centro educativo donde se ha decidido realizar mañana un homenaje a la maestra. La profesora ingresó a finales del pasado mes de octubre en el arquitecto Marcide de Ferrol, donde fue trasladada al Choac de Acoruña pocos días después. Las autoridades sanitarias decidieron que lo más correcto era administrar quimio-profilaxis a familiares y personas del entorno más cercano de la maestra, medida que no fue necesaria tomar en el caso de los alumnos, ya que el contagio solo se produce por contacto íntimo y cuando existe una relación muy estrecha, frecuente y prolongada. El Ayuntamiento de Ferrol ha preparado en el Teatro Joffre para el próximo miércoles 18 de diciembre a las siete y media de la tarde un encuentro con la escritora y filósofa Amelia Valcárcel. Se trata de una de las figuras más importantes de la historia del feminismo en España y catedrática de filosofía moral y política en la UNED, además de consellera de Estado desde el año 2006, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado o medalla de plata del Principado de Asturias, entre otras cosas. El acceso al encuentro con Amelia Valcárcel es gratuito y las entradas ya pueden retirarse en la taquilla del Teatro Joffre que se entregarán dos por persona. Al finalizar el acto, la escritora firmará ejemplares de su libro Ahora Feminismo, pero antes será recibida por el alcalde y la concejala de Igualdad. La Armada celebrará este sábado día 14 de diciembre a las 6 de la tarde el tradicional concierto de Navidad en la Iglesia Castrense de San Francisco de Ferrol en un acto de acceso libre para aquellas personas que deseen asistir. El concierto estará dividido en tres partes. La primera de ella comenzará con las corales del montón de ferrol diciendo cantares y la coral polifónica ferrolana Anne Magdalena que interpretará un variado repertorio de canciones de temática navideña. A continuación, la Unidad de Música del Tercio Norte, agrupación musical con más de 150 años de historia, interpretará piezas navideñas, vals y célebres piezas clásicas como el adagio de Abinoni o la tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Bach. El concierto se cerrará con la interpretación conjunta de las tres agrupaciones a base de villancicos y otras canciones tradicionales con lo que se pondrá el broche final a una velada musical de casi dos horas. Esta tarde se ha inaugurado en la Galería de Arte Enrique Vázquez una nueva exposición bajo el título Navidad y Barcón, una muestra en la que podrán encontrar algunas de las mejores obras realizadas por el pintor y miembro de la Sociedad Artística Ferrolana Carlos Barcón, quien ha querido agradecer a la Galería que le ha permitido mostrar sus obras. y que ha creado esta galería que aunque es pequeña está céntrica, muy acogedora y mantiene viva las exposiciones de pintura porque cada día siempre hay exposiciones de pintura y es una cosa de agradecer a Enrique. Con respecto a las obras artísticas que nos podremos encontrar, Barcón nos adelanta que como siempre el mar es su único protagonista donde reunirá más de 20 obras en una exposición que estará todas las Navidades. Yo voy a girar en torno al mar, el mar que es escuela, es memoria, es historia, en fin, el azul me apasiona, el azul es el color de la piedad, de los altos sentimientos y yo siempre hago una pintura del mar, siempre la hago porque me apasiona, vuelvo a repetir, es un sentimiento que tengo, pinto casi todos los días, no soy un pintor de pintar un cuadro al mes, sino que pinto todos los días y es lo que voy a ofrecer, pintura del mar. ¿Cuántas obras? Muy pocas, 20 y tantas obras, todas son obras de pequeño formato, no son grandes, yo me gusta la pintura de grande, en tamaño grande, pero esta vez lo hago en pequeño formato. Coincidiendo con esta jornada de temporal, con olas que han llegado a más de 6 metros, sería una estampa perfecta para un cuadro del artista. Eso es estupendo, cuanto más oleaje mejor, yo he navegado mucho, he cogido tormentas, he cogido mar de fondo, mar tranquilo, mar de todos los tipos, pero es igual, el mar está inquieto, no es como un paisaje, está inquieto y es muy difícil pintarlo, sobre lo natural, por lo tanto hay que llevarlo, vuelvo a repetir, en la cabeza. Así que ya saben, en estas fechas navideñas podrán disfrutar de Barcón y la Navidad. Un año después de la inauguración de la exposición Puerto Chocolate de Tim Okanahua, seudónimo del profesor Valentín Lamas, vuelve mañana a la sala Carlos III del edificio de Herrerías para ofrecer a los niños y adultos una nueva entrega de las aventuras de la tribu de Okanahua. En esta ocasión la muestra lleva por título La playa de los niños e incluye nuevas pinturas y objetos relacionados con la batalla del puerto de chocolate que se narra en el libro del mismo autor ya convertido en un bestseller entre los colegios ferrolanos. La exposición se inaugurará mañana 13 de diciembre a las 8 de la tarde y permanecerá abierta hasta el 31 de enero. Los visitantes podrán contemplar las pinturas realistas de algunos de los protagonistas del cuento u objetos que tienen un significado especial en la historia. Asimismo, los días 21 y 28 de diciembre además del 4 de enero habrá visitas guiadas en familia a la exposición. Por otra parte este miércoles abrió el plazo de inscripción preferente para los niños y niñas de 4 a 11 años interesados en participar en los talleres que como cada año en Navidad organiza la Fundación Esponav. Hasta el 17 de diciembre podrán apuntarse los socios del Club Cormonav y a partir de ahí hasta el 23 el resto de los interesados. Estos talleres son gratuitos y tienen una duración de unos 90 minutos. Comenzarán el 26 de diciembre. Además, por primera vez los días 2 y 3 de enero tendrá lugar un escape room en la propia sede de Esponav en este caso para niños de entre 8 a 15 años con una duración aproximada de entre 45 minutos. Este sábado tendrá lugar en la ciudad naval una nueva concentración regional de escuelas de rugby de Galicia. Esta reunión traerá a 400 niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 11 años pertenecientes a los 10 clubes gallegos. Este año y como prueba del éxito de participantes jóvenes se celebrará en dos campos de juego diferentes en la Malata y por primera vez en el campo de Aneiros. Los partidos programados se jugarán de 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía momento en que los deportistas participantes disfrutarán juntos de una comida y bebida en el tradicional tercer tiempo. El presidente de la Junta Alberto Núñez Feijó ha comunicado la aprobación del complemento extraordinario de 206 euros para los perceptores. De las pensiones más bajas un complemento del que se beneficiarán más de 38.000 gallegos que tienen pensiones no contributivas del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos. Aprobamos un ano más o complemento extraordinario de más de 200 euros para as 38.500 personas que perciben as pensións no contributivas en Galicia. Será un complemento de 206 euros que se ingresará de oficio unos 10 primeros días no mes de xaneiro na mesma conta bancaria donde perciben a nómina mensual da pensión non contributiva. Un ano más pois hay otras comunidades que non fan este tipo de complementos un ano más Galicia a pesar de todas estas dificultades sigue financiando este complemento para as 38.500 personas que perciben a pensión no contributiva. Sobre este asunto Feijo destacó la importancia de esa ayuda que beneficia a un colectivo que lo necesita especialmente y recordó que no todas las comunidades la mantienen. Además añadió que el nuevo decreto del RISGA que se aprobó a principios de este año supuso un incremento de cuantías la flexibilización de los requisitos de vivienda y el refuerzo del potencial de esta renta social como puente hacia el mercado laboral. La marcha impulsada por los transportistas del carbón de la central térmica de Aspontes en demanda de una transición justa consiguió alcanzar ayer el ecuador de su recorrido al lograr llegar hasta Miño donde han sido recibidos por el alcalde de dicho municipio por segundo día consecutivo unas 150 personas recorrieron alrededor de unos 21 kilómetros caminando distancia existente entre Acapela y Miño. La mayoría de los participantes en este acto reivindicativo son los transportistas uno de los colectivos más afectados por la falta de actividad de la central térmica ya que son ellos los encargados de trasladar en sus trailers el carbón que llega en barco hasta la terminal que endesa tiene en el puerto exterior de Ferrol. Suman ya más de siete los meses que este colectivo lleva sin percibir ingresos quedando ahora tan solo los autónomos. En la jornada de este jueves los participantes salieron de Miño y fueron hasta Bergondot dejando para la última jornada la del viernes día 13 el trayecto entre Bergondot y la ciudad de Acoruña en donde los transportistas se desplazarán hasta el viceconsulado de Italia situado en el número 13 de la calle Rosalía de Castro en donde se concentrarán. El Ayuntamiento de Narón colabora con el club NH de Adventur en una nueva actividad enmarcada en las jornadas de concienciación ambiental y que tendrá lugar este sábado día 14 de diciembre. Así lo ha recordado el edil de Medio Ambiente Santiago Galego que explicó que la cita consistirá en un recorrido matinal en vehículos todoterreno por diferentes zonas del núcleo rural para así recoger los desechos que se encuentren en áreas no autorizadas y transportarlos hasta las instalaciones del Punto Limpio ubicado en el polígono Río del Pozo para su correcto tratamiento. La convocatoria está abierta a la participación de la ciudadanía en general tal y como indicó Galego que animó a todos los ciudadanos a notarse previamente. Las plazas están limitadas a un máximo de 40 personas. La salida estará programada a las 9 de la mañana en las cercanías de la estación de servicio Ortegal Oil en el polígono Río del Pozo. Desde allí los participantes recorrerán en todoterreno zonas de las parroquias de San Mateo, El Val, Pedroso, Doso y Castro. La plaza de Galicia acogerá este domingo día 15 la undécima edición del mercado de segunda mano organizado por el Ayuntamiento de Narón. El concejal de ferias y mercados Santiago Galego avanzó que participarán en la convocatoria un total de 60 puestos en los que se venderán una gran variedad de artículos de segunda mano. El mercado consolidado ya en la ciudad estará operativo bajo una gran carpa en horario de 10 y media a 2 y de 4 a 7 tal y como indicó el Edil Naronés. Asimismo recordó que se celebrarán cuatro talleres gratuitos y todas las personas que realicen compras en este mercado recibirán unas papeletas con las que optarán al sorteo de dos cestas con productos de Navidad. Además, habrá un espacio delimitado para recoger donaciones de alimentos no perecederos que se entregarán al Centro de Recursos Solidarios de Narón. La zona de costa de Ferrolterra, Eume y Ortegala ha registrado este jueves una jornada tormentosa en la que se activó la alerta naranja donde ha habido un mar combinado del noreste con olas de 5 a 6 metros que llegaron incluso a ser mayores a partir del mediodía. Además, de venir acompañadas de viento de oeste de Fuerza 8. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología, la alerta también ha sido amarilla por lluvias desde este mediodía en los municipios del interior de nuestras comarcas en donde hemos llegado a acumular precipitaciones de más de 40 litros por metro cuadrado. Por su parte, la Dirección General de Emergencias de Vicepresidencia de la Junta ha recomendado a todos los ciudadanos que tuvieran muchísimo cuidado y que se alejaran de la línea de costa de las playas y paseos marítimos ante eventuales golpes del mar para evitar arrastres y aconsejaba además la suspensión de actividades pesqueras y marisqueras como medida preventiva en las zonas más peligrosas. Ferrol en Común reitera la creación de una mesa de trabajo en la que participe el tejido social de la ciudad para poner en común un calendario de actividades de divulgación de la figura de Ricardo Carballo Calero. No entienden por qué si este tema fue aprobado por unanimidad en el pleno aún no se ha creado la mesa. El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol urge a la Diputación de Acoruña y al Ayuntamiento de Ferrol a desarrollar los trabajos de urbanización para dotar de aceras en el vial DP3604 popularmente conocido como Carretera de San Pedro. El Partido Popular denuncia el abandono del Gobierno de Mato en materia de políticas de prevención de drogodependencia tras renunciar la colaboración con otras administraciones como la Junta para este tipo de programas. La Junta de la Junta Gracias por ver el video.